¿Cuándo realmente se celebra el Día Universal del Niño? El Día Universal del Niño fue creado para conmemorar las víctimas infantiles que dejó la Primera Guerra Mundial. Las Naciones Unidas celebran el 20 de noviembre el Día del Niño, fecha en que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Esta declaración, que legalmente no tenía carácter vinculante, no es suficiente para proteger los derechos de los niños. Tras 10 años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos ONGs y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989, y cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la firmaron. El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que el niño es el colectivo más vulnerable y por lo tanto el que más sufre las crisis y los problemas en el mundo. La Asamblea General de la ONU recomendó en 1954 destinar un día para fomentar la fraternidad de los niños y niñas en el mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. En México, desde 1924, se festeja el 30 de abril como el Día del Niño. El gobierno del general Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública José Vasconcelos aceptaron la ratificación de la declaratoria en Ginebra hecha por las Naciones Unidas y establecieron como fecha oficial de celebración el 30 de abril. Esta es la historia y la razón del Día del Niño, la cual en nuestra cultura y sociedad adulta se desconoce a fondo estos perceptos y hacen de un día tan importante una fiesta donde llenan de regalos a los niños y hasta les permiten comportarse de manera deliberada, creyendo que por ser su día pueden ser libres de hacer lo que quieran. Este día, como el Día Internacional de la Mujer, son días para conmemorar, no para celebrar. Son días para aprender y enaltecer derechos civiles, no solo para dar abrazos y besos. Todos debemos estar informados de por qué existen estos días. En vez de invertir dinero en regalos, inviertan tiempo en educarnos y en aprender sobre nuestra historia. Soy Diego Gil Núñez, desde Cancún Channel Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.